Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto estar esta tarde aquí con una compañía que primero que admiro mucho, a quien tengo mucha gratitud, porque realmente lo que es el hipnosis se lo he aprendido a él. Muchísimas gracias Maestra Aurelio por aceptar esta invitación en este espacio, en esta comunidad de desarrollo humano, de expansión de la conciencia, de evolución espiritual. Realmente me es muy grande y me siento muy honrada y muy feliz de tenerte hoy aquí. ¿Cómo estás? Muy bien. Y el sentimiento es mutuo porque hay que reconocer que hemos compartido experiencias y viajes juntos. Sí. Y tuvimos una experiencia salida de lo común en una habitación de un hotel donde tuvimos la visita de un ser invisible que tocó la puerta. Sí. Sí. En Morelia. En Morelia. En Morelia, es cierto, en Morelia. Ay, sí, qué miedo. Sí. Bueno, yo con miedo, el señor normal, ¿eh? Sí, pero cuando uno no sabe de qué se trata... ¿Eh? Cuando uno no sabe de qué se trata no tiene miedo porque uno supone que es lo otro. Claro. Bueno, pues me da mucho gusto presentarles el día de hoy y puedo decirlo con mucho orgullo y sobre todo con mucha gratitud a mi maestro, a mi primer maestro de hipnosis, Aurelio Mejía. Él en este momento se encuentra en Medellín, Colombia, una ciudad maravillosa. Cuando tengan la oportunidad de ir a Colombia, por favor, visiten Medellín, les va a encantar. Así como a mí me gustó muchísimo. Y pues, ¿qué les puedo decir? Aurelio es un maestro, no solamente mío, es un maestro a nivel mundial. Tiene alumnos por todos lados, en todos los países. Entonces, es un hombre que ha dedicado gran parte de su vida a la hipnoterapia y ha ayudado a tantísimas personas, muchísimas, miles de personas. Y pueden seguirlo en su canal de YouTube para ver todo lo que hace él en las hipnosis que las comparte prácticamente completas desde el inicio hasta el final. Pueden aprender mucho en su canal. Lo van a buscar como Aurelio Mejía en YouTube y ahí van a ver todos los videos. Es además, así como yo encontré a Aurelio, que fue algo muy chistoso, ¿no? Estaba googleando cirugías bariátricas porque para ese entonces, si te acuerdas, Aurelio tenía como 30 kilos extras. Y yo buscaba una cirugía bariátrica y me salían los videos de Aurelio. Y me salían los videos de Aurelio. Cirugía virtual por hipnosis. Y ya de repente dije, pues ya voy a ver de qué se trata, ¿no? Porque ya era mucho que me salían sus videos. Yo ni sabía ni quién era Aurelio. Y entonces empiezo a verlo, a ver, y me llama mucho, mucho la atención. Y cuando decido, lo contacto. Y me da la gran bendición que él acepta venir a México. Y bueno, ahí empieza nuestra historia. Mi experiencia con la hipnosis fue tan sanadora, fue tan reveladora, que yo decidí pegarme a Aurelio y pedirle que me enseñara todo lo que pudiera de esta maravillosa técnica de la psicoterapia. Y es así como me he convertido en una psicoterapeuta especializada en hipnosis. Maestro, hoy vamos a hablar de las vidas pasadas, ¿no? Y me encanta porque efectivamente yo cuando acudí contigo fui para una cirugía virtual pariátrica para poder bajar de peso. Y yo esperaba que tú me hicieras ahí alguna cosa para que yo ya no tuviera hambre y pudiera bajar de peso. Pero no hiciste nada de eso. Lo que pasó es que me fui a una vida pasada, ¿no? Pude resolver mi tema y después empecé a perder mucho peso. Entonces para mí fue una maravilla y como a mí me ayudó muchísimo, ¿verdad? Y como ya tuve esas experiencias de poder acceder a algunas vidas pasadas para resolver temas. Por eso hoy quise y te sugerí que habláramos de ese tema, de las vidas pasadas. Y antes que nada me gustaría que explicaras, para el público que no sabe, porque hay muchas de las personas que están conectadas, estoy segura que te conocen. Eres muy famoso, eres una persona muy querida en todo el mundo. Pero muchas personas que van a ver esta transmisión posiblemente no saben qué es la hipnosis. Cuéntanos qué es la hipnosis, cómo llegas a la hipnosis. Y compártenos algunas historias, algunos casos de vidas pasadas que te hayan sido muy relevantes para ti, muy reveladoras. Pues esa pregunta estuvo tan amplia que vamos a tratar de hacer un recorrido de 30 años en 10 minutos a superalta velocidad. La hipnosis me la enseñó un compañero del bachillerato, año 1963-64. Pero en ese tiempo la hipnosis era llevar a la persona a unos estados modificados de conciencia donde se desinibía para hacer la diversión. Cacarear como un caballo, relinchar como una gallina, ladrar como un gato. Aurelio, pero eso que usted acaba de decir, eso no corresponde. No es que en la hipnosis se pueda hacer corresponder, porque es que la hipnosis es eso. Es llevar a la persona a un estado donde no razone, no cuestione, no analice el sentido lógico de la frase. Como cuando uno está entredormido, que se va a escenarios mágicos, donde está volando en un avión y un momento a otro resulta en una alberca. Está en la alberca y un momento a otro es que está en una competencia de ciclismo. Y el sueño hipnótico o el sueño natural logran eso. Entonces, los estados de la persona en el diario vivir cotidianos son el típico despierto, vigilia, el típico sueño dormido. Pero hay unos estados intermedios donde la persona no está ni dormida, pero tampoco está despierta. Está lo que llaman lela, absorta, está ida, entredormida y entredespierta. Esos estados son naturales, pero cuando es una tercera persona la que me lleva a ese estado, ya se le puede llamar hipnosis. A esos estados intermedios de conciencia, en que no estoy dormido ni estoy despierto. Y son naturales, son lo que se denominaría hipnosis, si es una tercera persona la que me ayudó. Y cómo se ha dado cuenta el ser humano de esos estados intermedios. Cuando a veces está mirando la llama de una vela, y se queda lelo mirando la llama, y de un momento a otro resultó pensando un montón de cosas. Está en hipnosis. En ese caso lo hizo él mismo mirando la llama. O puede ser mirando un objeto brillante. Pero ojalá que no sea el sol, porque además de hipnosis, va a salir de ese estado para la clínica ophthalmológica. A esos estados intermedios de conciencia lo lleva también la novia, la enamorada. Lo lleva a unos estados donde puede perder momentáneamente la vista. Quedar ciego, sí, quedar ciego y casarse. Pero una vez que se casa, recupera la vista. Eso es muy cierto. A las mujeres les pasa igual. Eso, está en estado de intermedio de conciencia. Está hipnotizado por la suegra o por la enamorada. Aurelio, pero en ese estado yo no estaba hipnotizado, estaba, era idiotizado. Bueno, ¿y cuál es la diferencia? Una H. Esos son estados intermedios de conciencia. Que se llamó hipnosis en el año 1843. Un médico escocés, el doctor James Braid. Pero igual hubiera peor poner otro nombre. Él buscó la raíz griega, himnos, que significa sueño, que significa dormido, porque él quería hablar en un libro que escribió. Él era neurocirujano y quería hablar de esos estados en los que estaban sus pacientes cuando él los hacía concentrarse en determinado objeto. Y se dio cuenta de que estaban como sonámbulos, que podían abrir los ojos, que podían caminar, que respondían preguntas, que se iban a esos escenarios irreales, imaginarios. Entonces, le hubiera peor poner otro nombre en vez de hipnosis, tanto que hoy en los libros modernos de medicina ya no se le llama hipnosis. Se llama estados modificados de conciencia o estados alterados de conciencia. Bueno, ¿y qué se logra con ese estado? Conectar con niveles superiores del ser, con niveles que llamaríamos de supraconsciencia. Se puede despertar fenómenos como la telepatía, la premonición, la clarividencia. Y algunas personas creen recordar supuestas vidas anteriores. Digo creen recordar porque no todo lo que el paciente dice bajo hipnosis es real. Mucho es producto de su imaginación. Mucho es combinación de su imaginación con películas que vio, con historias que escuchó. Por lo tanto, lo que la persona dice bajo hipnosis no se puede tomar como prueba en un juicio. Bueno, ¿y qué más se puede lograr? Sanar algunas dolencias que llaman psicosomáticas. Psico, que os erigna en la mente, soma, que se manifiesta en el cuerpo. Casos, hay cantidad. Se nos iría todo el tiempo hablando de eso. Pero más bien nos podemos remitir a preguntas que estén haciendo los televidentes. Si es que las hay. Si no las hay, las hacemos. ¿Algún caso en particular que te haya llamado la atención de alguna regresión de vidas pasadas? Bueno, sé que tienes muchísimos, compártenos alguno. Sí, hay muchísimas porque ya tengo, yo pienso, más de 30.000 terapias grabadas. Porque si compartidas, tengo más de 6.000 compartidas autorizadas. Quiere decir que las que no están autorizadas son muchas más. Es difícil escoger una entre tantas. Más bien lo remito a que las vean en vídeo, en YouTube, en directo. En vez de yo contar aquí con mis palabras. Empezando porque si esa regresión fue hace 5, 10, 20 años, ya se contamina con aquello que llaman del teléfono roto. Que uno cambia algunas cosas y pierde la fidelidad. Entonces más bien que vayan a nuestro canal abrilomejía.com o abrilomejía simplemente. Y ahí ven cerca de 6.000 sesiones. Pero hay unas que son impactantes. Sí, son muy impactantes. Y la sanación que se logra es también impresionante. Para eso, ¿qué puede sanar una persona que va a una vida pasada? Y si es recomendable ir a una vida pasada. Porque, bueno, a mí me pasa en el consultorio, oye, ¿me puedes hacer una regresión? Y yo pues, primero una entrevista y le pregunto, ¿no? ¿Por qué quieres ir a una vida pasada? Y cuando me dicen por curiosidad, pues yo la verdad es que no me animo mucho a hacerla. Porque por curiosidad se pueden encontrar muchas cosas que a lo mejor no son tan gratas, ¿no? ¿Tú cómo lo manejas? Muy bien. Porque, bueno, cuando yo me fui a una vida pasada, yo no te pedí irme a una vida pasada. Yo me fui de inmediato ahí porque creo que mi alma necesitaba ir ahí a sanar algo, ¿no? Pero ¿cómo lo manejas tú? Uno puede ir a una clínica por curiosidad, de ver cómo es una clínica, y pedir que le den entrar al quirófano. Y cuando esté en el quirófano, le permiten ver una cirugía de corazón abierto, de cuerpo abierto, le ven hacer amputaciones, y esta persona evidentemente salió enferma, salió mal de esa visita a la clínica. Esa noche soñó con las amputaciones. Esa noche soñó con esos gusanos que estaban en esa llaga infectada. Por lo tanto, no es conveniente ir a una clínica solo por curiosidad. Pero cosa diferente el que va a una clínica porque tiene una enfermedad que si no la trata a tiempo puede morir. Si no le amputan ese miembro, ya le tienen que amputar todo el cuerpo. Si le dejan coger ventaja. Entonces, contemos el caso que yo lo narro cada que tenga oportunidad. Una persona en Napa, California, llegó con su esposa, bien parecido al hombre, más o menos como yo. Y cuando le empiezo a hacer las preguntas de rigor, nombre, edad, ¿qué hace? Abogado. Bueno, usted tiene dolor, no, yo no tengo dolor, a mí nada me duele. ¿Tiene tristezas? No, tristezas no, yo he vivido muy bien. Posiblemente entonces un dolor. No, tampoco tengo dolor, ni siquiera en ese edad que tiene usted ahí con esa bendita. Bueno, don fulano, ¿usted para qué considera que necesita esta sesión? No es que yo no la necesito, yo la quiero. ¿Y qué es lo que usted quiere? No, yo quiero que me haga una vida pasada, yo quiero saber quién fui antes. Pero, don fulano, esto por curiosidad no se debe hacer. A lo mejor se lleva alguna mala sorpresa. A lo mejor usted, bien varonil, bien mexicano, y resulta que descubre que una vida pasada fue una prostituta africana que violaron muchos. Imagínese usted cómo va a salir. Claro está que esto lo acabo de inventar, esto no estuvo como parte de la sesión. No, no, hágame la sesión. Incluso yo soy una persona tan seria que encuentre lo que encuentre, yo lo puedo resolver. Yo soy grado 33 en la masonería de California. Ya con eso le digo todo. Ah, bueno, don fulano, si usted quiere, y usted insiste, pero ya le dije que no, hagámoslo. Se va a una supuesta vida pasada en la que es alguien de las cruzadas, imagínese, de las cruzadas, con su peto, con su armadura, con su lanza, con su ego bien alto. Empieza la batalla y lo hieren. Cae del caballo y yo dejé que lo mataran y que él sintiera todo eso. Eso es lo que él quería. Don fulano, ¿quiere continuar? Sí. Se va a otra supuesta vida pasada, tan tranquila, tan apacible. ¿Cómo se llama? Tal. ¿Qué está haciendo? No, voy en una barca por el río, voy remando. ¿Y usted qué hace? No, yo recojo hierbas de las orillas. Ah, muy bien. Como no había nada raro, don fulano, el nombre que me dio, adelántese más en esa vida, ya está. No, todavía. Recojo hierbas. No, entonces vamos al final de esa vida a ver qué pasó. Hay mucha gente, gritan, me acusan de brujo. Recuerden que recogía hierbas. Me van a matar. Me queman vivo. Y yo dejé que lo quemaran, es que eso es lo que él quería. ¿Quiere continuar? Sí, quiero continuar. Él todavía tenía la esperanza de haber sido Luis XV. se va a una vida en un convento en la que es monje. Amanuense. Amanuense son aquellos monjes que escribían a mano los libros, porque la imprenta apenas estaba en proceso. Una vida tan tranquila. Lo llamaban con una campanita a comer, con una campanita a almorzar, con una campanita a rezar, con una campanita a dormir. O sea, una vida campanita. Don fulano, adelante, a ver si sucede algo. Sí, llegan unos hombres, son de la Inquisición, me acusan de apostasía, me llevan preso, me suben a un barco de esos grandes de madera, me ponen los grilletes al barco, vamos por el mar, hay lluvia, hay vientos huracanados del norte y del sur, las olas están grandes, el barco se está hundiendo, me ahogo, me ahogo. Recuerden que él estaba amarrado al barco. Yo lo hubiera pedido amarrar. Yo lo hubiera pedido sacar de ahí. Pero no, yo dejé que se ahogara y que tragara bastante agua. Porque el agua salada es muy buena para las amígdalas. O sea que él murió ahogado, pero murió muy bien de las amígdalas. ¿Quiere continuar? No, no, yo no quiero continuar. Bueno, fulano va a contar de unas cinco y tome el control de su mente y su cuerpo despierta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Le dieron gusto. Ahí vio que eso por curiosidad no se debía hacer. Y ya como ese caso no he tenido más porque yo les advierto desde el principio. Y les puedo narrar el cuento de una excursión ecológica a una laguna en México de agua cristalina que nadie más antes ha visitado. Un cenote por descubrir. Y resulta que llegan esas personas en esa supuesta excursión ecológica. Las tuvieron que descargar en el helicóptero porque no había carreteras. ¿Cuál carreteras? Si es primera vez que se descubre ese cenote gracias al tren Maya. Pero el agua es cristalina. Oiga, se bajaron de ese helicóptero por esas cuerdas. todos emocionados. Llevaban mochilas con Coca-Cola con bolsas plásticas. Llevaban hamburguesas. Llevaban taquitos al pastor. Lo primero que hicieron algunos fue ponerse la escafandra el tanque de oxígeno. Empezaron a navegar y bucear por ese cenote por esa laguna de agua cristalina. Por la tarde cuando terminó la excursión ecológica esa laguna ya tenía lodo. El agua turbia. ¿Por qué? A alguien le gustó mucho una planta que en el fondo la arrancó. Otro vio una piedra que tenía visos así como de oro se llevó para su casa. La orilla estaba llena con bolsas de plástico envases de Coca-Cola. Todavía restos de hamburguesas y de taquitos al pastor. Con chile habanero y chile campana. Pues resulta que por hacer bien en la tal excursión ecológica hicimos mal. Perturbamos el medio ambiente. El medio porque nadie habla del todo del ambiente. Eso es como por un liberarse de examen de conciencia. Dice que vamos a salvar el medio ambiente. Sí, y el otro medio ambiente quien lo salva porque más bien no dice vamos a cuidar todo el ambiente. Pero en fin, ahora si llevemos ese ejemplo a la vida real. La persona cuando hace esto por curiosidad destapa miedos que tenía ocultos, libera emociones negativas, descubre que fue esa prostituta en África y lógico se va a sentir mal un tiempo. Pero tranquilos que al poco tiempo el organismo es tan sabio que el lodo del cenote, el lodo de la laguna vuelve y se asienta y el lago vuelve a quedar otra vez cristalina en la superficie porque en el fondo todos tenemos lodo que ocultar y en el fondo todos tenemos tristezas, miedos, culpas o un secreto que no queremos divulgar. Yo creo que ya sí quedó claro porque no se va a hacer esto por curiosidad. Y vuelvo al ejemplo con el que comencé, el hospital, la clínica. cosa diferente a hacerse una terapia regresiva para buscar sanar algo que lo está afectando mucho en su diario vivir. Ya es diferente a la persona que va a la clínica por necesidad y no por curiosidad. que lo he entendido o hay alguna duda. Increíble, ¿no? Y es lo que te digo que cuando es por curiosidad podemos acceder a información que realmente no nos va a servir pero que nos puede perturbar mucho. Sí. ¿No? No sé si recuerdas el caso de un señor que atendimos en Guadalajara que decía que desde que tenía uso de razón respiraba y sentía mucho olor a humo. Él quería sanar esa sensación y había ido con todos los honorinos sabidos y por haber en Guadalajara en México en Monterrey y no lograba él entender por qué ese olor a humo porque no siempre sabía con ir a humo y te acuerdas que lo metimos a hipnosis y se fue a una vida pasada donde él era un guardabosques y unos señores le quemaron la cabaña y él muere asfixiado. él primero fallece de la asfixiado y luego se quema su cuerpo. ¿Te acuerdas? Me acabas de acordar en este momento. Qué casualidad. Me acordé después de que tú me dijiste. Fue increíble. Fue increíble. Esa regresión porque el señor al día siguiente nos escribió para decirnos que era la primera vez que podía sentir el aroma de la comida el aroma del café que podía comer a gusto sin tener ese sabor ahumado en la boca. Entonces creo que cuando hay un tema así muy recurrente que no hay una explicación es cuando pudiéramos pensar en ver qué hay más allá de lo que no tenemos consciente ¿no? Sí si la mente humana es prodigiosa porque no sabemos si la mente crea eso no sabemos si es que la mente conecta con otras dimensiones como una base de datos que Teilhard de Chardin un filósofo jesuita llamó la noosfera o Carl Jung llamó el inconsciente colectivo o la ocultista llaman registros akáchicos entonces no sabemos si realmente son vivencias propias o vivencias de la humanidad que se guardan en esta energía del universo en esta energía que ahora se llama cuántica y que simplemente algunas personas sensibles acceden a ella espontáneamente en algunos momentos o con ayuda de la hipnosis o sea que el tema de las vidas pasadas todavía no está resuelto aunque es creencia en varias religiones y no religiones Aurelio mira en relación a este tema está habiendo mucho trabajo de investigación ya hay personas que podemos considerar científicos que están investigando todo lo que tiene que ver con el ámbito espiritual de hecho hay muchos testimonios que pueden encontrar en youtube de niños que uno que me quedó muy grabado es de un niño que en las noches este tenía muchas pesadillas de guerras de aviones cuando pasaba un avión cerca de su casa el niño corría se escondía y entraba en pánico porque le pedía a su familia que por favor se resguardara y no entendían y entonces él veía mucho en su sueño un avión con una matrícula una avioneta con una matrícula en particular y empezó a describir cómo era ese lugar bueno finalmente este niño lo llevan investigan y resulta que en su vida pasada había sido un soldado alemán no sé si ya viste ese documental ese no pero hoy el niño está trabajando más en ese tema ese no pero hay otro similar de James 3 James 3 que estuvo en el barco Natoma en la segunda guerra mundial y fue derribado en una isla japonesa y se llamaba James y este niño recuerda todo con plenitud de detalles lo encuentran en youtube también pueden poner James 3 con el número regresión si hay muchos casos para contar pero una cosa es contar y otra cosa es probar es diferente aunque lo de las vidas pasadas pareciera que es un hecho a nivel científico por lo menos desde el punto de vista de la ciencia no se ha podido demostrar pero ahora la física cuántica la física de las partículas subatómicas está demostrando que todo es energía y que con la conciencia nuestra podemos influir en esa energía y convertirla en materia pero ese es tema complejo que más bien lo remito a que escuchen la conferencia de un médico español graduado en barcelona el doctor manuel sanz se garra y la conferencia es una entrevista que le hicieron hace un mes que se llama la ciencia lo dice la muerte es sólo el principio muy interesante esa charla porque es a nivel científico manuel sanz con s sanz con s las dos se garra con c y la entrevista se llama repito para los que no escribieron la ciencia lo dice la muerte es sólo el principio de repente empecé a escuchar mucha interferencia pero es interesante esta historia que nos compartes de James ¿no? Aurelio si una persona quisiera hacer una hipnosis o una regresión directamente contigo ¿cómo te pueden localizar? en aureliomejia.com ahí está la planilla o formulario para llenar datos y están los datos de contacto de mi secretaria lo voy a decir a ver si se ve ahí se alcanza a ver ¿cuánto? más 57 317 44 06 232 o en aurelio.com Aurelio Mejía están los datos perfecto ¿cualquier persona puede hacer una terapia de hipnosis? bueno voy a tomar la pregunta en los dos sentidos cualquier persona puede actuar como paciente de una terapia de hipnosis o cualquier persona puede actuar como terapeuta para una terapia de hipnosis la respuesta es sí hablemos primero desde el punto de vista del supuesto terapeuta la hipnosis es una técnica no es un don es algo que se aprende por lo tanto si la persona tiene vocación de servicio y quiere aprender a hacer hipnosis hay diferentes cursos y hay muchos libros si se trata de que si un paciente puede ser sometido a una terapia de hipnosis la respuesta también es sí porque en la terapia de hipnosis no hay contraindicaciones como no hay medicación entonces no hay efectos adversos posteriores simplemente la terapia de hipnosis se asimila a una introspección asistida a una introspección guiada a una meditación expliquémoslo con otras palabras en qué país del mundo prohíben meditar en ninguno yo puedo encerrarme en mi cuarto cerrar los ojos imaginarme una luz que baja o imaginarme un mantra y entrar en estados meditativos de supraconsciencia de conexión con mi yo superior eso nadie lo ha prohibido igual tampoco está prohibido que un tercero le ayude a esa persona a meditar ahora relaja tus músculos cierra los ojos imagina una playa imagina la arena blanca las olas el sol las gaviotas lo está asistiendo a hacer una meditación entonces es una meditación asistida hipnosis pero quítenle la palabra hipnosis porque ese término debido a los espectáculos de circo de teatro muchas personas lo malinterpretan no entienden que se refiere a un estado de conciencia que sirve para ayudar o sirve para hacer diversión en un teatro entonces llámelo más bien estado de meditación asistida ayudada y el terapeuta lo que hace es eso y a quien se le puede ayudar a meditar a la persona que tenga capacidad de conciencia para entender lo que el asistente le está diciendo imagina la playa y si la persona no tiene capacidad de imaginación entonces que se va a imaginar no logra llegar a ese estado caso concreto los niños desde que edad un niño estaría en capacidad de que le hagan una terapia regresiva se necesita que el niño entienda lo que yo le estoy diciendo si no lo entiende es votar corriente igual sucedería con un anciano una persona de tercera edad que ya tiene problemas conductuales o problemas cognitivos lógico no va a fluir no va a hacer lo que yo en este caso le digo que haga por lo tanto lo de sí o no en la terapia regresiva no depende de la cédula no depende de los años de la edad física depende del estado cognitivo del estado de entendimiento yo ponía el ejemplo con un avión y todavía lo pongo un avión en el que el piloto pierde el conocimiento y entonces la persona de la tripulación avisa por el altoparlante señor el pasadero le informó que estamos en emergencia el capitán ha quedado inconsciente y como no resulta nadie que sea piloto de avión pero yo voy en ese avión y no quiero morir al ser la mano y dice señorita porque era una señorita no ha dicho seño porque yo no sé si es casada y ha perdido el señoritasgo seño usted es piloto no no yo soy piloto pero yo no quiero morir si a mí me explican desde la torre control yo creo que puedo manejar este avión a bueno señor ya que nadie más alzó la mano y menos con ese dedo con esa bendita pues bendita sea la oportunidad que nos ha dado el señor venga siéntese usted en esta silla me puso esos cascos esos audífonos y alguien de la torre control que me dijo que se llamaba Frank James me empezó a indicar señor yo soy entrenador de ese avión y lo voy a ayudar a aterrizar y me iba explicando y yo le iba diciendo me iba explicando y le iba diciendo y yo iba haciendo oiga aterrice el avión pues resulta que eso que era una historia que yo me inventé ya ha resultado ahora en cosas de este año dos veces o tres en la vida real entren a internet y busquen en youtube pasajero aterriza un avión porque el piloto perdió el conocimiento incluso hace 20 días el piloto murió afortunadamente en ese avión que era grande iban dos pilotos más afortunadamente pero murió a cuatro horas de vuelo conclusión esto de la terapia regresiva es como manejar ese avión y en ese caso el que lo está manejando es el paciente si el paciente entiende las instrucciones que yo le doy desde la torre control posiblemente tendremos éxito de lo contrario ni pierda tiempo muy cierto acabas de decir algo muy importante cuando el consultante o el paciente o el cliente de hipnosis es una persona muy cuadrada muy objetiva está esperando a ver a qué hora se va a hipnotizar o recuerdo una chica que fue como siete veces a terapia y que no entraba en hipnosis porque ella tenía como un reto en contra tuya ¿te acuerdas? sí, sí, me acuerdo una chica de aquí en México que decía es que yo estoy pensando que tú no me puedes hipnotizar entonces ella tenía así como una lucha y por supuesto o sea quien no quiere colaborar quien no se presta quien no fluye con esas instrucciones con esta analogía que nos has compartido pues es imposible ¿no? hay que querer hay que prestarnos como a este juego de imaginación para poder llegar realmente a obtener las respuestas que necesitamos para podernos darnos cuenta de qué es lo que tenemos que sanar porque solamente de aquello que nos damos cuenta es lo que podemos trabajar y lo que se puede sanar en una terapia de hipnosis yo lo explico hablando en términos de estados de conciencia el primer estado es el estado expectante ¿qué me va a decir? ¿qué va a hacer? estoy a la expectativa estoy a la espera luego algunos pasan a mente confrontante no ya me intentó hipnotizar el mejor hipnotista Tony Camo y no pudo ya me intentó hipnotizar Mandrake el mago y tampoco pudo entonces empieza a confrontar mente confrontante ese es muy difícil pone mucha resistencia hay que ver cómo lo sacamos de esa mente confrontante a mente aceptante donde ya fluye donde ya sigue las instrucciones algunos pasan por mente dispersa de mente expectante mente dispersa se distraen empiezan a jugar con el anillo empiezan a jugar con el celular porque lo tienen ahí y entonces ¿cuándo será que este termina? a ver si yo puedo mirar a ver si me han puesto candy raigosa mensajes en whatsapp ese también es difícil se dispersa hay que ver cómo lo concentramos y el estado de mente fluyente aceptante es el ideal para las terapias ya luego algunos pasan a estado de mente universal porque los primeros estados que dije son de la mente individual expectante confrontante dispersa o aceptante pero otros se van y conectan con supraconciencia con niveles superiores que yo lo llamo mente universal y que tendríamos que explicarlo para que se entienda pero no era el caso en este momento lo remito a que vayan a mi sitio a Aurelio Mejía y descarguen el libro que es gratis pues de los varios libros que tengo descarguen el de hipnosis aunque todos los que tengo allí los pueden descargar son libres aurelomejía.com y se van al apartado que llama publicaciones he escrito más de 40 libros pero allí que ya hayan sido digitalizados pasados a pdf tendrían unos 10 la página de Aurelio Mejía es www.aureliomejía.com pero si usted pone su nombre en google ahí le van a salir sus videos su página conferencias entrevistas que le han hecho y bueno todo lo que quieran saber de Aurelio lo pueden consultar googleando pueden entrar a su sitio donde también tiene su agenda de trabajo donde va a ser de repente hipnosis a diferentes partes del mundo y también dicta un curso de un fin de semana para aquellos personas que quieran adentrarse a esta técnica a este método a esta herramienta de la psicoterapia que es la hipnosis si puedes entrar como profesionista del campo de la psicología o de la psicoterapia o puedes entrar como una persona que tal vez no tienes referencia de estas áreas pero que quieres y sientes la curiosidad o el gusto por adentrarte y conocer más de esta técnica pero maestro ¿tienes cursos ahora programados? no, acabamos de terminar los cursos hace poquito diez días si acaso una semana pero para el año entrante si comenzamos cursos en febrero en Bogotá y después en distintos sitios Italia España Ecuador pero la agenda la pueden ver en nuestro sitio abrilomejía.com exacto ahí van a encontrar todos si ustedes si eres una persona que estás interesada en aprender esta técnica conocer un poco más de esta técnica te recomiendo que entres a www.aureliomejía.com y ahí hay varias pestañas ahí está la agenda para sacar una cita si quieres hacer una terapia directamente con el maestro que ahora únicamente las está haciendo por online y también puedes revisar su agenda la visita de otros países donde también va a dar terapias donde también va a dar cursos y ahí puedes encontrar todo su historial ahora si quieres ver una hipnosis en vivo y a todo color puedes encontrar muchísimas hipnosis más de más de 10.000 tienes más de 7.000 ¿cuántas tienes ahorita en YouTube? compartidas más de 6.000 compartidas más de 100.000 terapias de hipnosis en YouTube como Aurelio Mejía generalmente siempre pongo aquí los datos de los invitados pero como hoy tuve una situación personal tuve que venir a Cancún se me movió todo y entonces así como que estoy haciendo un poco improvisada la entrevista pero no podía dejar pasar esta gran oportunidad de poder platicar contigo en vivo de que la gente te escuche te conozca se interese en esta herramienta terapéutica maravillosa que le ha ayudado a muchísima gente a su sanación a su expansión de la conciencia a evolucionar algo maravilloso que me encanta de la terapia de hipnosis es esa esa dinámica del perdón con personas que ya no están Aurelio yo siempre te voy a decir que tu hipnosis que más me encanta es la de este chico que muere en el accidente y esta mamá de la biblioteca ahí en Medellín no que está no sé si ya la volviste a subir porque recuerdo que habías perdido todo el canal y ya no supe si volviste a subir este video pero esa la volvimos a subir a ver platícalos platícalos para que les dé curiosidad y lo busquen pues que busquen sesión divertida que busquen divertida sesión divertida ahí van a encontrar varias divertidas para que se rían un momento a ver sí sí me encanta y además esa es una característica de mi maestro que todo lo de todo se divierte de todo es risa incluso estando en sesiones yo me acuerdo la primera vez que se me apareció el demonio en una terapia ¿te acuerdas? Dios mío yo pensé que me iba a morir y él estaba muerto de risa ¿no? y sí efectivamente la persona tenía una posesión espiritual ¿no? y él ya entre bromas y todo le habla a este ser a este supuesto ser supuesto no lo ayudan a trascender a la luz eso y lo ayudan a trascender a la luz muchos de esos demonios y extraterrestres son imaginarios muchos solo que para efectos de la terapia se tratan como si fueran reales como herramienta terapéutica claro si a la persona le está ayudando pensar o creer en alguna situación y si eso lo va a llevar a un estado de confort y de sanación y de bienestar pues se utilizan esos elementos dentro del abordaje terapéutico para poder llegar a esa liberación ¿no? sí, así es tenemos diferentes herramientas ya en la terapia bajo hipnosis una es la supuesta regresión a vidas anteriores la progresión al futuro el cambio de roles las historias de mi abuelo que no son ciertas mis abuelos nunca me dijeron eso eso me lo invento yo todo pero tu abuelo es muy famoso en cada terapia que vas ah no yo lo he hecho famoso a los dos los dos muy cascarrabias pero yo los he hecho quedar bien en las terapias y en las conferencias sí me encanta me encanta me encanta el estilo del maestro a la hora de hacer la terapia porque rompe con todo lo formal ¿no? y a través de una guía animada este bonita te va llevando te va guiando hasta que ya se te olvidó porque llegaste a la terapia de hipnosis de pronto porque he visto llegar a gente destrozada hundida en la depresión sin ganas de vivir y después de la terapia de hipnosis son totalmente diferentes así es ¿no? están hasta su mirada su rostro su expresión cambia totalmente porque logras moverle el enfoque ¿no? quitarse esos lentes con los que llegó y ponerles unos lentes diferentes que ya le permiten vislumbrar la vida de una manera distinta con más ánimo con más amor con más gratitud con más empatía ¿no? y esa es la gran gran este fortuna de que bendito Dios todavía estás aquí ayudando a tanta gente que sigues trabajando y que sigues haciendo terapia y además que sigues compartiendo este conocimiento de una manera tan abierta porque Aurelio me encanta no se guarda ningún secreto de su terapia no se guarda nada de su modelo terapéutico porque además él desarrolla un protocolo nuevo y le ponemos el nombre de hipnosis introspectiva hay muchos tipos de hipnosis pero la hipnosis es una lo que cambia son los modelos o la manera de cómo ir llevando a un paciente al abordaje terapéutico cómo lo metes a hipnosis y demás ¿no? la hipnosis ericksoniana por ejemplo es mucho de metáforas que Aurelio también utiliza muchas metáforas ahí mete mucho al abuelo por cierto ¿no? la hipnosis con programación neurolingüística también la aplicamos en este tipo y en este método de hipnosis que en un principio le llamamos aureliana pero después le cambiamos a introspectiva porque si efectivamente decíamos cómo le vamos a poner a este método porque es muy diferente a todo lo que hay ¿no? y en este abordaje pues se va metiendo como que dependiendo del caso dependiendo de la situación por eso la entrevista es muy importante saber cuáles son las metas cuáles son los objetivos de llegar a la hipnosis para que eso nos sirva para ir guiando ¿no? como que trazar la ruta para poder dar una terapia que realmente sea exitosa Aurelio si una persona quiere tomar tu curso de hipnosis ¿qué requisitos debe descubrir? ninguno ninguno que simplemente lo quiera hacer porque explicamos todo desde cero explicamos para el ignorante y damos muchísima información una memoria USB con 64 gigas cantidad de cantidad de videos cantidad de textos cantidad de tips se le entrega a cada asistente al curso pero expliquemos así para los legos cómo funciona una terapia si la hipnosis como tal no sana nada nada es como una jeringa en la clínica ¿para qué sirve una jeringa en la clínica? que sana nada entonces ¿para qué las tienen? para aplicar el medicamento porque es el medicamento el que sana y la jeringa es el instrumento es el medio para llevar el medicamento al torrente sanguíneo a la vena para eso es la jeringa ya no sana nada pero es el camino es el medio la hipnosis no sana nada pero es el medio para llevar el medicamento emocional al torrente emocional de la persona a la vena que en este caso es aquí entonces la hipnosis es solamente la forma en que envolvemos el mensaje y en qué consiste el mensaje cambiar de actitud cambiar de manera de ver las cosas la persona viene y me dice don Aurelio yo estoy aburrido en mi apartamento imagínate que en mi apartamento yo solo veo atardeceres y solo atardecer y después viene la noche yo ya estoy harta aburrida de ver tantos atardeceres señora muéstrame su apartamento yo voy donde ella y yo veo que tiene una ventana hacia el poniente pero veo que tiene otra ventana aquí al lado opuesto hacia el amanecer y el señora le va a solucionar su problema de los atardeceres cierre los ojos ciérrelos entonces cuando ya tiene los ojos cerrados yo le doy media vuelta y la llevo a la ventana ay don Aurelio usted hizo magia ya estoy viendo amaneceres que belleza como sale el sol de bonito y don Aurelio usted como hizo no es que eso es un proceso que no lo puedo explicar porque después usted aprende y me pone competencia esto que es una broma es llevado a la vida real por ejemplo la persona viene y me dice yo soy divorciada tengo rabia rencor hacia mi ex y yo le pregunto ¿ustedes cuántos hijos tuvieron? dos bueno y ahora que usted se separó eso es ¿quién quedó con los hijos? pues yo yo soy la mamá yo quedé con los hijos muy bien hasta ahí va muy bien en la repartición de la división de bienes y en esa repartición ¿quién se quedó con la rabia el rencor? pues yo lo odio pues muy boba muy tonta me parece porque debe haber dejado que la rabia el rencor se lo llevara a él al fin y al cabo usted quedó con los dos hijos ¿o no? sí entonces le parece bien haberse escogido esto de los dos hijos y también haber escogido la rabia el rencor ay tienes razón don Aurelio tienes razón y saca la rabia saca el rencor porque la llevo a que sea ella la que saque la deducción pero yo le hago las preguntas y le pongo el ejemplo de tal manera que ella tenga que responder que sí a lo que yo le estoy subiendo en eso se basa la terapia hacer que la persona vea las cosas desde otro ángulo es una maravilla también usas el zapato que te aprieta ¿no? el zapato que empieza a lastimar cuenta esa hay mucha forma de poner esa hay mucha forma hay mucha forma hay gente que aprieta el zapato y no lo quieren soltar si hay muchas formas de llevarlo el zapato ay don Aurelio este zapato me talla mucho no es que no me lo aguanto dice señora muéstrame el zapato y eso que usted que tiene adentro ¿qué es? son cinco maíces que le puse porque estoy haciendo una manda o promesa a ver si ese borracho esposo mío deja de tomar tequila pero este zapato no me lo aguanto señora la va a la solución préstenme esos cinco maíces y espérenme aquí un momentico me fui a la cocina cociné esos cinco maíces que quedarán bien cocinados y se los traje otra vez señora le voy a echar otra vez los cinco maíces a su zapato al otro día viene mi hijo don Aurelio que maravilla ya estoy pagando la promesa la la manda tranquilo ya no me duele usted que hizo no no es que si le cuento me monta competencia le cociné los maíces igual es aquí es cambiarle la estructura al problema que la persona trajo la persona llega con un problemón yo busco la manera irse lo achiquitando para que lo vea diferente pero no les puedo enseñar todos los tipos que si lo enseño todos me montan competencia más bien vayan al libro que hay en el libro yo explico todo pero por lo menos lo tienen que leer además es gratuito el libro lo pueden conseguir ahí en la página de Aurelio en donde dice publicaciones recuerden www.aureliomejia.com hay una pestaña que dice publicaciones hay varios libros que Aurelio ha escrito ya les dijo más de 40 libros hay uno de hipnosis ese descarguen lo está en pdf voy a leer los comentarios que nos han estado poniendo aquí muy amablemente a la audiencia que les agradezco que estén esta noche aquí con nosotros escuchándonos Delia Hernández buenas tardes saludos Delia dice que también estuvo hipnotizada y se ríe me imagino cuando decías cuando nos enamoramos que quedamos como hipnotizados pregunta a lo que le llaman déjà vu también es catalogado como hipnosis a ver Aurelio la pregunta para ti esos son estados de conciencia por los que pasan algunas personas cuando tienen la sensación de ya haber estado en un lugar o haber conocido una persona déjà vu déjà vu es una palabra que se formó con dos términos uno en alemán y el otro creo que es francés la unión de los dos términos forma déjà vu que significa ya lo viví ya estuve aquí eso podría explicarse desde el punto de vista de la creencia de vidas anteriores de reencarnación y que no necesariamente tiene que ser de vidas pasadas pues de la vida actual una persona llega de primera vez a un lugar y esto se me hace tan familiar eso se llama déjà vu déjà vu francés gracias abrindo roger cáceres saludos mi estimada amiga can y el tema de hipnosis es algo fuera de serie y las regresiones todo lo que es en la mente y en el inconsciente de la persona o en el inconsciente colectivo de la familia gracias roger silvia las dos personas más maravillosas de este mundo saludos ay qué bella silvia donde estés te mandamos un beso y un abrazo roger dice en definitiva me definitiva acudir a hipnosis es una gran oportunidad para ajustar muchas cosas que están ahí y el tema de las constelaciones familiares también es único carmen dordelli yo desde muy pequeña me asusto con mucha facilidad en el embarazo de mi mamá la aplastaron dos camiones y yo no lo he podido sanar y me asusto con mucha facilidad qué le quisieras decir a carmen una sesión de hipnosis una sola no hay más y le quita eso de hecho el día 26 de noviembre vamos a tener aquí a un colega nuestro Aurelio invité a Antonio Sánchez excelente lo estimo mucho Carolina del Norte Charlotte es un amor y un grandioso colega también maravilloso terapeuta y carmen estate atenta el 26 de noviembre a las 7 de la noche porque precisamente el tema es el alma en el vientre materno lo que el alma vive en el vientre materno es especializado mucho con temas sálmicos y yo creo que esa esa entrevista te va a dar mucha luz y por lo pronto pues ahí están los datos del maestro Aurelio si quieres hacer la terapia con Aurelio entra a su página ahí están los datos de contacto para que solicites con Maru tu sesión de terapia Roger da un testimonio dice yo recibimos contigo mi candy y muy agradecido porque ahí supe que no soy el tercer hijo y mi tercer hermano sino el cuarto si es que ahí apareció en la terapia de hipnosis apareció ahí un hijo que no estaba en la cuenta como que en la cuenta y después él investigando pues ya ya encontró respuestas dice gracias abrazo fuerte y saludos al ponente y maestro Aurelio Mejía con toda esa energía si es que ahora he estado como que combinando la hipnosis con lo sistémico pues como tú que de repente tomamos tomamos herramientas de la sanatología de la logoterapia para poder ir pues configurando una buena sesión Silvia siempre agradecida con Candy por la hipnosis que me realizó fue maravilloso ay Silvia te recuerdo con mucho cariño mis respetos al maestro Aurelio Carmen dice muchas gracias Rosalba saluda al maestro que te mando un abrazo Rosalba Cruz Pastrana Alex hola saludos desde Montreal Aurelio gracias que cuánto cuesta una sesión online eso se dice por como dicen en televisión por interno si contacta a Maru ahí está el teléfono de Maru en la página de Aurelio Mejía www.aureliomejía.com si ahí está el número de teléfono también no al contrario córrelo al contrario ándale es la Lara 57 el teléfono 317 440 6232 ese es el whatsapp para que usted se pueda poner en contacto con Maru Maru es la asistente de toda la vida de Aurelio y ella es una mujer muy amable les va a atender con mucho cariño con mucha atención y respeto y ahí ella les va a dar todo lo que ustedes necesiten saber para poder tener esa terapia con el maestro Aurelio si estás pensando en hacer una terapia con Aurelio entonces quiero que desde ya pidas tu cita porque luego tiene libre en dos meses tres meses porque la verdad es que es muy muy demandada la terapia con el maestro Aurelio María Martínez buenas noches maestro Aurelio te pregunta ¿alguna vez ha analizado el lugar que hay entre vida y vida? bueno no lo analizé analizado y sí al principio hace 30 años yo preguntaba muchas cosas a las personas cuando estaban en trance hipnótico y esas regresiones muchas están compartidas en el canal de YouTube que hemos mencionado no están en vídeo pero se les ha puesto una imagen un vídeo para poder soportar el audio y poderlo poner en YouTube nos habíamos dado cuenta que el espacio entre vidas asumiendo que son ciertas es variable puede durar 100 años 200 o media hora pues no ¿por qué? porque supuestamente en la dimensión espiritual no existe el factor tiempo en la dimensión espiritual no hay ni futuro ni hay pasado ni siquiera hay presente ahora el lento es que hay ya ya entonces si no hay pasado no hay futuro no hay presente todo es ya quiere decir que todas las almas estarían ya en esa dimensión miren que esto es complejo de entender desde nuestro punto de vista donde queremos todo con espacio tiempo ¿cuándo fue? ¿cuánto dura? ¿dónde fue? pero sí el espacio entre supuestas vidas es variable yo creo que María Martínez se refiere a ese espacio que hay entre una entre un nacimiento y un entre un morimiento y un nacimiento ¿no? ese espacio antes de que además el espiritismo Alan Kardec Chico Xavier lo explican de una manera magistral en el libro de los espíritus que se los recomendamos muchísimo el evangelio de los espíritus trae mucha información de eso que tú estás preguntando María Martínez está la película de Netflix de Kardec si se refiere no al tiempo sino al lugar si es que se puede llamar lugar algo que esté en otra dimensión sería como ir a la a la luz algunos lo definen como luz pero no es luz de un bombillo es luz como de conocimiento luz de conciencia y en el libro tibetano de los muertos los tibetanos a ese espacio lo llaman el bardo una lectura maravillosa yo creo que todos tendríamos que prepararnos para ese momento ¿verdad? tener conciencia en el momento de que desencarnemos para poderlo hacer de la mejor manera porque no a todos les va igual este por ejemplo desde la visión de la doctrina espírita lo que sucede es que te vas o a un umbral o te vas a áreas para que tú puedas pues como que adaptarte ¿no? a una nueva vida sin este cuerpo material no denso como este cuerpo material pero todavía tangible donde se conserva la forma que tuviste en tu última vida que se llama peri-espíritu y eso lo aprendí de Aurelio Aurelio fue el que me introdujo para estudiar y me dio el hambre de conocer más de todos estos temas sí pero ya estaríamos en el campo de las creencias y de las teorías y de las hipótesis exactamente María dice gracias por sus comentarios saludos desde Saltillo Guahuila igual para ti Mari muchísimas gracias maestro Aurelio algo más que quieras agregar antes de irnos no me voy porque mi abuelo me está llamando que vamos a mirar las ballenas blánticas del ártico son blánticas yo no sé por qué la llaman así entonces voy a ir con mi abuelo a mirar eso con la Ana pasar por un documental pues muchísimas gracias por tu tiempo por hacerme espacio yo sé que tienes una agenda súper súper ocupada de verdad si usted quiere hacer una terapia de hipnosis pídala ya y tenga en cuenta que va a tener que esperar un poquito al menos que se desocupo por lugar pero vale la pena vale mucho mucho la pena trabajar para sanar espero que podamos tener otra entrevista otra tertulia como tú le llamas porque más que entrevista es como compartir contigo siempre me la paso padrísimo el tiempo se me ha ido demasiado rápido pero bueno así es esto de los envíos y espero verte muy pronto Aurelio te mando un abrazo y un beso con todo mi amor y mi gratitud oiga pero espere que no le hemos contado a los televidentes que yo soy un hombre de coincidencias yo nací exactamente el mismo día de mi cumpleaños que coincidencia una coincidencia tremenda el mismo día pero ahora sí es verdad lo que voy a decir eso es una broma ahora sí es verdad que curioso que yo llevo tanto tiempo dedicado a la hipnosis y resulta que el día internacional de la hipnosis es el día de mi cumpleaños 4 de enero pero eso sí es coincidencia ay que es cierto sí es cierto que ya me va a ser tu cumpleaños hay que hacerte una fiesta Aurelio una es que una una por cada año hay que hacerme 37 fiestas muchas muchas fiestas para Aurelio en enero 4 de enero recuerden cumpleaños el día de la hipnosis sí es cierto Yolanda Bog desde Canadá nos dice saludos Candy y maestro Aurelio gracias por esta entrevista no hombre Yola gracias a ti sabes que yo volví a retomar los envíos por Yolanda Yolanda fue la que me sonsacó y me dijo deberías de volverlo a hacer que es muy interesante pues aquí estamos Yolanda te mandamos un beso y un abrazo pues muchísimas gracias Aurelio y muchísimas gracias a ti que nos has acompañado en el transcurso de esta hora te pido que te suscribas al canal de Aurelio Mejía búscalo en YouTube suscríbete para que cada vez que él suba un nuevo video pues te llegue la notificación te invito a suscribirte a mi canal Candy Raygosa y a compartir esta entrevista cuídense mucho bendiciones ahí te mandan más saludos gracias a los dos yo igual nací el día de mi cumpleaños dice y Eugenio que después fuerte abrazo maestro gracias gracias por tanto gracias 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 a ustedes por estarnos acompañando un beso y nos vemos en el siguiente episodio adiós si habéis disfrutado este video y estás pensando cómo ayudar a mi canal pues es sencillo suscríbete a él haciendo clic en el botón que dice suscribirme y luego en el botón que dice suscrito y tiene una campanita si lo haces de antemano te doy gracias por tu apoyo